¡Pero qué imbécil! ¡Sólo tenías que anunciar esa estúpida frase! ¡Ahora morirás a causa de tu soberbia! Si se da el lazo, él no tendrá lección. ¡Zorro Protector! ¡Te ordeno que me salves! ¡Donde vuelve mi comida! No comerás nada. ¡Baja de ahí! ¡Buca miserable! ¡Por tu culpa soy un sirviente de nuevo! Usa un talismán si quieres. Creo que ya sé usarlos. Bueno, le voy a mostrarte lo que soy capaz. ¡Aquí voy! A un lado. Yo lo pruebo y les digo. ¡Esto está deliciosa! Pero aún es agua. ¡Maestro Tomoe, no se vaya! ¡Es inútil! ¡Piedese, maestro! ¡No lo haremos sin usted! ¡No lo haremos sin usted! ¡No lo haremos sin usted! Yo uso almuerzo especial para ti. Además, decoré tu gorro gatuno con una flor de temporada. Gracias, Tomoe, pero prefiero no usar mi gorro gatuno hoy. ¿Está bien? Ni pensarlo. Ir por el mundo sin ese gorro sería igual andar por ahí desnudo. Seguirás portándolo hasta que aprendas a defenderte tú sola. En tu escuela hay pedidos que... ¡Aparte del almuerzo! Quiero solicitarle algo a todos. Humildemente les ruego. Que cuiden a mi señora Llanan. Tomoe. Después de todo, sí le preocupo. ¡Oh, medio dolores! Ya no estoy sola. Ahora... ¡Idiota! Te defendí ayer frente a toda la clase. Y hasta me disculpé contigo. La verdad, no entiendo por qué eres tan amargada a tu edad. ¡Pero qué idiota! Si quisieras, a mí no me molestaría pasar un rato contigo para... ¡Idiota presumido! ¿Sí? Así me... ¿Cómo me llamaste? Si sigues comportándote como un pesado presumido, jamás conseguirás amigos. La verdad, la prefiero a ella como diosa. Antes que a un demonio vulgar como tú. ¿Qué? ¡No! ¿Sabías que la avestruz es rica en hierro y otros minerales? ¡Qué suerte tienes, Kurama! ¡Te cumplí tu deseo! ¡¿Qué?! Te pondré en la mesa de Nanami. Y cuando te comas, serás parte de su organismo. ¿Podrás...? Esperen. ¿Por qué el cuervo maligno recibe toda la atención y a mí solo me gritas, Nanami? Tú no te quejes, no estás herido. Pues no, porque ya sabes que yo soy más sano. Y en primer lugar, ¿por qué viniste a la escuela? Muy bien, Nanami. ¡Tú sola no sobrevivías! Pronto serás una gran diosa. ¡No quiero! ¿Qué es lo que nos llamamos en este lugar? ¿Qué es lo que te llamamos con presencia? Como dinero con la corona, ¿Qué es lo que nos lleva a la campanita? ¡Qué es todo lo que me trae! ¡No, hazlo! 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 ¡Suscríbete al canal! No lo vi. ¿A quién? ¿De quién le están hablando? ¿Por qué serpenteas en mi santuario? Ayola tomó el bienvenido a casa. ¿Te divertiste en la escuela? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué asuntos tienes con la Nami? Es secreto. ¡Lárgate! ¿Tienes fiebre? Voy a cocinar algo especial. Recuéstate. Así lo conozco. Esa es su gentileza. ¿Qué te sucede? ¿Ese miserable te hizo algo? Es que tome una pesadilla. Pero fue solo eso. Un mal... ¿Viniste a cuidarla otra vez? A ver si aprendes algo. Sí, ¿y tú qué? ¿Sigues cosechando ego por aquí? De verdad me sorprende que Nami aún no te odie. Pero me encargaré de eso. No me digas. Viniendo de ti hace que me despreocupe, cuervo fanfarro. Ella no me odia. Eso es lo que tú crees. Porque Nami no te soporta. Sí, pues ya lo veremos. No te he olvidado nunca. Estoy enamorada de tu Moe desde que lo vi. ¿También yo? ¿También yo? ¿Qué significa esta ridiculez? ¿Por qué insistes en relacionarme con humanos? ¿Escuchaste a mí? ¡Claro que sí! ¿Por qué accediste a mí? Te entrego mi vida. Siento como mi corazón se libera. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Jamás me separaré de ti. Por fin. El lazo divino representa obediencia absoluta. Esta inmovilidad es como una recompensa divina para mí. ¡Qué gozo! Por favor, Amananami, encadélame por siempre a tus mandatos eternos. ¡No seas ridículo! ¿Es serio? ¿Me besaste mientras dormía? ¡Eres el ser más perverso que he conocido! Creo que exageras, pero me agrada saber que te adaptas a los cambios. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues tenía que ayudar a mi querido hermano guardián zorro. ¿Qué? Ah, claro. Ahora te explico. Ahora resguardamos juntos el santuario. Hay que volver a casa. Lo hablaremos luego. ¡Está seco, grosera! ¡Pero no te pongas así! Se cancela el trato, entonces. ¿Y qué tal esto? ¿Por qué no negociamos ahora con este abrigo? ¿Mizuki regresó? No quiero. No me gusta ese andrajo. ¿Crees que aceptaré esa porquería a cambio? No, ¿verdad? ¿Quién quería un regalo perdido de su esposa como pago, majestad? ¿Ya lo pensó? Creo que sí vale la vida del zorro después de todo. ¡Es un gran tr... ...te gota tanto estrés. Acompáñame con un trago. ¡No haces más que beber día y noche! ¡A trabajar! ¿Nanami sigue durmiendo? Sí. Los domingos siempre duerme mucho. ¡Uy, no es posible! ¡Necesita disciplina! ¡Piensas dormir todo el día, Nanami! ¡Ay, Díjame! ¡Es que no me tienes paciencia! ¡El maestro Tomoe! ¡Se ha vuelto un gran guardián! Los humanos necesitamos descansar para... Escuchen, hay una cita múltiple el fin de semana y pensé en ustedes por qué no tienen novio. Les aseguro que no se arrepentirán. ¿Hiciste qué? ¿Cómo se te ocurrió tal cosa? Eso es demasiado para mí. ¿Qué tiene de malo? No necesitábamos chicas. Yo no necesito citas múltiples. ¡Ay, por favor! ¿Esperarás hasta Navidad para conseguirte un novio? No tengo prisa, Kate. Vienes y te callas, ya dije. Bueno. ¿Te toque? ¡Oye, qué te pasa! Perdóneme, caballero. El travieso Mizuki estaba en su espalda. ¡Olvídalo! ¡Mejor me largo de aquí! ¿Por qué siempre aparecen momentos incómodos como este? Pensé que ya se habían ido, Tomoe. Ahora de seguro va a pensar que intentaba otra cosa con ese inv... ¡Por fin te encuentro! Tomoe. Tomoe, no quise ser grosera. Es la máquina a la que te quería subir. Sí. Al fin lo hiciste. Es la máquina a la que te quería subir al decirte. Toma, te traje un regalo. Seguro te encantará. Está muy molesto. Ya hemos realizado danzas especiales en el pasado. ¿Eh? ¿Eh? No creo que a Nanami le interese. Por eso no le mencioné. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Por qué no te lo pruebas? A ver qué tal luce. Nanami. ¿Eh? Quiero sellar nuestro lazo divino. ¿Qué? Pero el lazo ya está sellado. Es un lazo de amor. Ela no se va a ver. No te va a ver. No te va a ver. ¡Suscríbete al canal!